Música 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 1,2,3 7,8 8 Porque el 8 que iba a hacer No pude por muchas simples cosas Porque Iba a subirlo Pero no Mi amigo no tenía espacio Para pasármelo por Whatsapp Y tuve esas complicaciones, ese va a ser el 8 Pero este va a ser el 9 Porque el 8 lo voy a subir después Me va a saltar un video Pero ojalá que valga la pena Ojalá que no lo borre Igual me da penita porque No me lo ha pasado, igual me siento triste Porque no lo ha dado, no lo ha pasado Igual, como toda persona Es un ser humano Y ando con mi gorra Mi gorra, mi gorrita Bueno, la primera vez que me dejo a uno Mi gorra y mi altifono, os digo la vez Pero bueno, este un video cortito Sabiendo que este es el 9 El 8 lo tengo después Lo voy a subir después Para que no me... Eso Voy a... Yo colaboro en Camusquiro que llevará a ser Y no olviden de suscribirse Y seguirme en Facebook, Instagram Y Twitter Y que en Instagram voy a dar los saludos Y gracias por llegar a estos Lindos suscriptores Que dejaré aquí Y nada po' Un beso enorme Y nada po' Un beso enorme Y nada po'